Esa es la casualidad que te encontrarás con él Por favor no digas eso, que no te voy a creer Yo mismo te vi, en sus brazos muy feliz Disfrutaba sus caricias, mientras yo me sentía morir Más no te contó no, tal vez fui yo quien falló O quizás fue mi destino y quedaré sin tu amor Pero yo te deseo lo mejor Ojalá que te quiera como yo Que la felicidad perdure por siempre en tu corazón Música Pero yo te deseo lo mejor Ojalá que te quiera como yo Y que la felicidad perdure por siempre Para siempre Para siempre En tu corazón Música 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 Música